¿Qué dijeron? ¿Por qué? ¿Qué? Anular. ¿Eh? Anular protagonismo. ¿Quién lo hizo? El día de hoy, en la casa de los famosos, Alana le dice a Bebeshita que Maripini ya vio la brujería, pero que quiere minimizar esto, haciendo creer que no le ha afectado. Menciona que está diciendo, Ay, esa niña tonta de 33 años, que solo quiere llamar la atención. Y bueno, pues menciona que simplemente Adame dijo, No, yo no sé quién fue, que expulsa a esa persona que haya sido. Y bueno, se empieza a reír. Y Bebeshita, pues, literalmente no recibió la reacción que ella quería o esperaría, pero menciona que simplemente quiere minimizar que no le sintió o no le dolió a Maripini. Por lo cual vemos que luego Alana fue a llevar el chisme, literal. Son tal para cual. Y como puedes ver, la bronca también aparece nuevamente con el gorrito evolucionado. Esta bronca no sale de la cama, banda. A pesar de que ya, como pueden ver, ya está más despierta que Bebeshita. Sigue en la cama. Bueno, el día de hoy queda la última fase de la etapa de los puercos. Si hoy llegan a tirar más de dos puercos, ya créanme que no van a conseguir el presupuesto. Sin embargo, si no tiran ningún el día de hoy, perfectamente lo van a conseguir. Así que vamos a ver lo que sucede. Recuerda suscribirte al canal para estar al tanto. Y cualquier novedad estará aquí. Nos veremos en un próximo video.